¿Por qué vinieron al día de hoy al Congreso? Verdaderamente entendemos que como nación y como mujeres de esta nación tenemos que defender las dos vidas. Además de ser médica, entiendo que somos la mayoría de un país que está pidiendo sí a la vida, no al aborto y no queremos una ley que mate a argentinos dentro del útero materno. Creo que lo último en lo que podríamos caer es en querer aprobar la muerte con un cartel de derecho. Eso es una mentira total y bueno, estamos acá representando a la verdad de la vida que es defender la vida. Pero creo que como argentinos nos choquea más que en menos de 24 horas se quiera tratar una ley que es matar a argentinos en manos de otros argentinos. Entonces hay algo que tiene que entender el Estado, es más del 70% de la nación peleando y diciéndole sí a la vida. De 23 provincias, 16 ya legislaron en el 2018 que no, que no querían aborto. Tenemos que respetar las opiniones distintas de cada uno, pero creo que además de respetar tenemos que dar nuestro punto. Yo creo que está esa línea del respeto, pero no que en nombre del respeto nosotros callemos la verdad.